Que murmure No me importa que murmure Ni lo que diga la gente Si el agua se aclara sola Al paso de la corriente Que murmure No me importa que murmure Que digan que no me quieres Que digan que no te quiero Que tú me estás engañando Que vienes por mi dinero Ríete de pareceres Y de lo que se figure Que mientras veas como eres Que murmure en amor Y que murmure Ríete de pareceres Y de lo que se figure Que mientras veas como eres Que murmure en amor Y que murmure Que mientras veas como eres Que murmure Que murmure Que murmure Que murmure Ríete de pareceres Que murmure Me voy de ti Pues Dios así lo quiere Pero aunque pueda No dejaré de amarte Porque vives Porque vives en mi alma Y el alma nunca muere Más no estés triste Solo es un hasta luego En nosotros no existe Ni existirá un adiós Piensa que nuestras almas Se unirán en el cielo Y tendrán para siempre La bendición de Dios Más no estés triste Más no estés triste Solo es un hasta luego En nosotros no existe Ni existirá un adiós Piensa que nuestras almas Se unirán en el cielo Y tendrán para siempre La bendición de Dios Amor a medias no No lo quiero Aunque sea infeliz Sin tus besos Me quieres Y yo te quiero Demasiado Por eso es que me enveneno Con tu amor Como vives en mí Yo te espero Con todo el corazón Con todo el corazón Abierto Pero si quieres Irte con él Confiesalo de una vez Porque amor Porque amor a medias no Yo no lo quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Abierto Abierto Pero si quieres Irte con él Confiesalo de una vez Porque amor a medias no Yo no lo quiero Yo no lo quiero Y te di mi nombre Y te di mi nombre Aunque con pobreza Te brindé un hogar Pero no apreciaste Pero no apreciaste Lo que vale Lo que vale Lo que es un cariño Lo que es la verdad Hoy caminas Calle abajo Sin destino Como barco A la deriva En alta mar No te quedes Tú herediste Ese camino Y aunque quieras Ya no puedes Regresar Me contaron Que recuerdas Que fui bueno Y al nombrar Venerando No te lloran Y aunque digan Que la vida Es solo un sueño Las traiciones No se pueden Perdonar Me contaron Que recuerdas Que fui bueno Y al nombrar Y al nombrar Me quedan Con los que lloran Y aunque digan Que la vida Es solo un sueño Las traiciones Las traiciones No se pueden Perdonar Llegaste como un sol Para alumbrar Mi vida Y curar Y curar La onda herida Que había En mi corazón Llegaste Llegaste como un sol Llegaste como el dios De mi fe Y mi destino Para con tu cariño Embriagame Embriagarme Embriagarme De amor Te esperaba Te esperaba Te esperaba Ángel mío Presentía Presentía Que tú Habrías De venir Te esperaba Como espera La madre El regreso Del hijo querido Como esperan Ansiosas Las violetas Y las rosas La llegada La llegada De abrir Esperaba Y no sé Por qué Te presentía Pues algo Me decía Que tú Habrías De venir Te esperaba Te esperaba Ángel mío Te esperaba Que tú Habrías De venir Te esperaba Como espera La madre El regreso Del hijo Querido Como esperan Ansiosas Las violetas Y las rosas La llegada De abrir Te esperaba Ay, no sé Por qué Te presentía Pues algo Me decía Que tú Habrías De venir Ahora sí Soy feliz Porque te tengo Ahora sí Soy feliz Porque eres Mía Doy muchas gracias A Dios Porque ha cambiado Todo mi pena Y sufrir En alegría Que mucho Que mucho Sufrí Mi bien Cuando te Fuiste Que mucho Llor En tu ausencia Todo era Triste Le doy mil Gracias Adiós Adiós Porque volviste Hacia mí Ahora Todo Cambió Y soy Feliz Ahora sí Ahora sí Soy feliz Porque te tengo Ahora sí Ahora sí Soy feliz Porque eres Mía Doy muchas gracias A Dios Porque ha cambiado Todo mi Sufrir Inmenar En alegría Que mucho Sufrí Mi bien Cuando te Fuiste Que mucho Llor En tu ausencia Todo era Triste Le doy Mil gracias A Dios Porque volviste Hacia mí Ahora Todo Cambió Y soy Feliz Ahora sí Ahora sí Si lo que buscas Es cariño Yo puedo darte Eso y más Será tu vida Como un sueño Entre mis brazos Nada más Maravillosas Son las horas Que dulcemente pasarás Tu boca presa De mi boca Y el alma libre Para amar Es la realidad Es la realidad Quien detiene al fin Tus pasos Tú te quedarás Para siempre Aquí en mis brazos Y lo que buscas Es cariño Yo puedo darte Yo puedo darte Eso y más Será tu vida Como un sueño Entre mis brazos Nada más Es la realidad Quien detiene al fin Tus pasos Tú te quedarás Para siempre Aquí en mis brazos Y lo que buscas Es cariño Yo puedo darte Eso y más Será tu vida Como un sueño Entre tus brazos Nada más Nada más Miénteme más Si mintiendo Te acuerdas de mí Miénteme más Si con eso Te sientes feliz Dime si al besar Dime si al mirar Dime si al mentir Todo es de decir Si esa es la verdad Miénteme más Dime si al mentir Dime si al mentir Mínteme más si mintiendo te acuerdas más de mí Mínteme más si con eso te sientes feliz Dime si al besar, dime si al mirar, dime si al mentir Todo es prevecí, si esa es la verdad Mínteme más Qué pena me da que sufras por mi amor Qué pena me da, lo siento de verdad Pero yo estoy indeciso si te debo de querer O si debo de olvidar Yo sufrí una decepción en esta vida Cuando quise con toda sinceridad Me enseñó que promesas amorosas Casi siempre son purita falsedad Qué pena me da que sufras por mi amor Qué pena me da, lo siento de verdad Pero yo estoy indeciso si te debo de querer O si debo de olvidar Qué pena me da que sufras por mi amor Qué pena me da, lo siento de verdad Pero yo estoy indeciso si te debo de querer O si debo de olvidar Yo sufrí una decepción en esta vida Cuando quise con toda sinceridad Me enseñó que promesas amorosas Casi siempre son purita falsedad Qué pena me da que sufras por mi amor Qué pena me da, lo siento de verdad Pero yo estoy indeciso si te debo de querer O si debo de olvidar O si debo de olvidar Ven amorcito lindo, mi adoración Cuéntame qué pena me da, lo siento de verdad Cuéntame qué te pasa, mi dulce amor Celos, malditos celos ¿Por qué me matan si no hay razón? Bien sabes que te quiero, que es solo tuyo Mi corazón Mi corazón La pena me mata Porque sufres por mi querer Amor de mi vida ¿Y por qué tanto padecer? Solo quisiera decirte cuánto te quiero Mi cielo Mi cielo Yo quiero verte llorando Yo quiero verte sufrir Porque te adoro tanto Que al ver rogar tu chanto Me siento morir La pena me mata Porque sufres por mi querer Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida ¿Y por qué tanto padecer? Solo quisiera decirte cuánto te quiero Mi cielo No quiero verte llorando No quiero verte llorando No quiero verte sufrir Porque te adoro tanto Que al ver rogar tu llanto Me siento morir Cuando recuerdo que un día te tuve en mis brazos No sé por qué No sé por qué vida mía Me siento morir Tal vez tú ni recuerdes las horas Que pasaste a mi lado Mientras yo con el llanto en el alma Me acuerdo de ti Voy por la vida sin rumbo Sintiéndote ajena Voy arrastrando esa pena Que me hace sufrir Maldición de quererte sabiendo Que ya no has de ser mía Y pidiéndole al cielo con ansia Que vuelvas hacia mí Voy por la vida sin rumbo Sintiéndote ajena Sintiéndote ajena Sintiéndote ajena Voy arrastrando esa pena Que me hace sufrir Maldición de quererte sabiendo Que ya no has de ser mía Y pidiéndole al cielo con ansia Que vuelvas hacia mí Maldición de quererte sabiendo Maldición de quererte sabiendo Maldición de quererte sabiendo Mi mujer me está cenando Porque vivo parrandeando Y tengo muchas mujeres Y me vivo tongoneando Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Música Me gustan las indiacitas Las blancas y las rubitas Me gustan las chiquititas Las gordas y las gorditas Me van a matar por las mujeres 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 Música Me gustan dominicanas Pero que se han delcibao Porque son como las cañas Sabrosas como el melao Me gustan dominicanas Pero que se han delcibao Porque son como las cañas Sabrosas como el melao Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Música Me gustan puertorriqueñas Me gustan venezolanas 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 ¡Gracias!